Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video de compras Y van dos meses De estas compras porque El mes que pasó, ¿cuál fue? Abril Abril, estamos ahorita No, 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 antes de abril Mayo, marzo Marzo, ¿eh? Marzo En marzo no compré nada más que una cosa, entonces No iba a grabar un video entero Nada más para una cosa, y creo que ya me pasé Formató, me va a desbancar Definitivamente, me deberían dar como una Trajetica de cliente VIP, o por lo menos visitarlo tantas Veces al día, las primeras cosas que compré Fue este tinte de L'Oreal Que se llama Excellence Cream No sé, y era porque me quería Realzar las mechas californianas Pero al fin no quedó Tan claro como yo quería, pero Tampoco quedó mal, ¿no? A mí me gustó, queda como un marroncito más claro De medios a puntas, y esto Trae muchas cosas Yo me quedé impresionada O sea, costó como 90 bolívares Y trae, o sea, yo no sabía que esto traía tantas cosas Trae que si un acondicionador Trae como el aplicador con un Cepillito Más sus guantes y sus cosas Y un serum antes como para que no se te dañe el cabello Yo quedé impresionada Cada vez los tintes traen más cosas Y por si acaso si les interesa Este es el tono 7.3 rubio dorado De L'Oreal Y también compré una ampolla Para después de que me Me pinté el cabello No sé de qué marca era Pero sé que era explosión de queratina Y uno tenía como que disolverla No sé dónde quedó la ampollita Y ya la usé Y esa me costó como 17 bolívares Algo así, no me acuerdo También en formato compré Mi exfoliante de Balmy Que es crema exfoliante Para el cuerpo de extracto de girezo Y cáscara de nuez La compré en este formato Porque es mucho más sencilla que el tarro Porque el tarro tienes que Que agarrarlo con las manos Y como tengo las uñas largas Casi siempre me quedan como pedacitos De exfoliante en los dedos Y no me gustaba Este es más sencillo Aunque trae menos Y esto costó como 40 bolívares Lo utilizo tanto para el rostro Como para el cuerpo Compré estas dos pinturas de uña Para pintarme las uñas A un matrimonio que tenía Y son las pinturas que tengo ahorita puestas Esta que es como nude Es de Lipro Que gracias a ustedes me dijeron Que las de Lipro eran buenas Esta es la 201 Y es un color beige así Más o menos claro Y esta de Balmy Que es la Dorado Glamour 209 Que es la que tengo en el dedo anular Esta me costó como 36 bolívares Y esta creo que era un poquito más cara Esta creo que está en 55 Algo así También en forma de todo Y se me había olvidado Decirles desde diciembre Que me había comprado Esta pintura de uñas de Balmy Que nunca la enseñé Que es la menta coqueta 193 Pensé que me gustaría más Es un color como medio opaco No sé No me convence mucho Y esta también me costó como 36 bolívares Encontré oro líquido O sea acetona Según este país Hace tiempo compré esta de Balmy Que yo me las gasto muy rápido Porque la de Balmy Realmente no me gusta mucho Esta no sé cuánto me costaría 40 bolívares Esta la compré unos chinos Sí, esta la compré unos chinos Y recientemente fue formatado Y estaban poniendo en el stand Estos de Farmato De la misma marca Removeredor original No la he probado Esta hace ya No sé qué tal sea Espero que sea buena Porque la gente O mejor dicho Las mujeres Se la llevaban de a tres De maquillaje Compré este ruborcito Aquí de Monref Porque me dio como una ansiedad De comprar algo Necesitaba comprar algo De maquillaje Y compré este Me gusta full Porque es así como Como nude Sí, es como muy natural Aunque tiene chispitas Plateadas Y es así ya Se parece un poquito Va como en la misma gama De la salida de Balmy Que tanto me gusta Pero es buenísimo Y este me costó A mí 30 bolívares Los que son de este empaque Son más baratos Y este es el tono 08 No tiene nombre Dice 08 nada más Compré esta crema De aquí De Johnson De niños De avena Crema líquida De avena Para el niño de la casa Que es Michael ¿Verdad Michael? ¿Tú eres el niño de la casa? Está jugando O sea, André Ahí no me está parando bolas Lo voy a enseñar Está demasiado entretenido Como para pararme bolas Es lo que le estoy diciendo En fin Esta crema es muy rica Huele rico No huele a perfume de bebé Y se absorbe muy rápido Eso es lo que nos gusta Esta crema costó 100 bolívares Cara, ¿no? También compré Estos Kleenex Que nunca hacen falta Realmente siempre O mejor dicho Siempre hacen falta En un tocador de maquillaje Para cualquier cosa Son indispensables para mí Y estos costaron 30 bolívares También Michael me compró Estas colitas de Boo Porque yo siempre que las vi Ay, mira qué bonitas son Ay, mira qué bonitas son Hasta que Hoy Por fin me las compro Y supuestamente Son unas colitas Yo se las vi a Becca Es Boo Que funcionan tanto Para colas de cabello Y también funcionan Para Para pulseritas Y te las puedes poner bonitas Y yo siempre tengo Colitas en mis muñecas Vamos a ver Me quedan ajustadas a mí Así que van bien Voy a dejarme Esta Las demás las voy a poner aquí Y estas costaron 65 bolívares Algo así No estoy segura También La super ganga De formato Estos meses Es que yo me había Percatado De que Habían unos precios Que parecían No coincidir Con mis cuentas De dólares Y Fue Todo empezó Porque Yo utilizo El agua bincelar De Bioderma Que es Las envío Y estaba Viendo A ver cuánto costaba Ahorita Y la pequeña Que de 50 mililitros Costaba 400 bolívares Y yo Ok Ya va Es cuando costaba 150 bolívares Fácil ¿No? Y este En ese mismo stand Están Los otros stand Que si Del arroz posey De beach Teucerí Y todo eso Y noté Que esta agua micelar Del arroz posey O como se diga La arroz posey Estaba En 220 bolívares Así que Me impresionó Bastante el precio Mi novio dijo Que no me confiara Porque tal vez Que no era buena Así que decidí Buscar En internet Reseñas sobre Esta agua micelar Y resultó Que según Las youtubers Esto era buenísimo Era muy buena Entonces Mira 220 bolívares Trae 200 mililitros En cambio La que trae 200 mililitros De bioderma Vale 500 y pico Así que Prefiero probar Con esta Aunque a mi Todavía me queda La de bioderma Pero me queda Como repuesto Si no la abro No se daña Forma todo Por cierto En locatel Está en 218 bolívares Lo vi hoy También En este mismo En esta misma Cuestión De que Prefiero Comprar cosas Y tenerlas Guardadas Para que Cuando se me acaben No comprarlas Más caras Decidí Comprar Esta crema De Vichy Que se llama Norma Derm Que supuestamente Es un tratamiento Antimperfecciones Global Dice Que Imperfecciones Poros, brillos, rojeces, marcas Y tesis regular Me encanta El empaque Porque viene Con su pompita Y esto trae 50 mililitros Y es libre De parabenos Viene así No la he utilizado No la he abierto Porque todavía tengo Me queda un poquito De la de bioderma Que está como En 400 y Cacho Y Me queda una De boticario Entonces Esta la voy a dejar Para después Luego les contaré Cómo me va Y esta costó 275 bolívares En el locatel Estaba más barato Pero no importa Y si me siguen Por Instagram Se van a dar cuenta De que me la paso Todo el tiempo En serio En Formatodo Y siempre les estoy poniendo Fotos de las cosas nuevas Que encuentro Ah, te mataron De las cosas nuevas Que encuentro Y me di cuenta Que Formatodo Había traído Esta marca Que se llama Asepsia Siempre tengo problemas Para pronunciar Esta marca Y ya yo la había probado Anteriormente Cuando mi novio Hace un año Me había traído Algunos productos De ellos Y este gel Yo de hecho Lo saqué De mis favoritos Del 2013 Porque me encanta Entonces Fue escaneando Los stands De formato De repente Estoy causando Esto me ha causado Definitivamente Y está súper Súper económico Estaba en 79 bolívares Súper económico Trae 250 mililitros Y es un gel facial Tanto para el Gel facial Obviamente Ya se sabe Para qué Para la cara Y para el cuerpo Y ayuda A secar granitos Entonces Por lo menos Yo cuando me ducho Me doy un poquito En la cara Y un poquito En el escote Por si acaso Si sale algún granito Y me encanta Aparte que es un exfoliante Súper súper suave Para diario Va genial También encontré Este cepillito Facial Que yo estaba Obsesionada Porque voy a comprarme De esos cepillitos Que dan vuelticas Y eso Y ya que están Aquí muy caros Porque vi uno de Conay Que me gustó Que estaba como en 4 mil bolívares 5 mil bolívares Y Michael me dijo Que yo era una obsesiva Que lo quería Porque sí Entonces yo compré El manual El que te das así Y yo lo había visto En Persony Pero no sé Yo casi nunca compro En Persony Y lo vi Que Farmatodo Había sacado uno De su propia marca Viene así En un tarrito Que está bien Para llevárselo de viaje Aunque no está bien Para guardarlo siempre Porque si está húmedo Y lo tapas Puedes causar así Como hongos O algo así De hecho Aquí dice Farmatodo Había en azul En rosado Y a mí me gustó En blanco Porque yo amo Las cosas blancas Y está un poquito duro No lo he utilizado Lo compré ayer Y después les contaré Qué tal va Pero Es de ese sí Y costó 84 Libres Algo así No me acuerdo muy bien Cuánto costaba Yo creo que la única compra Que no fue en Farmatodo Estos dos meses Es esta Minimaletica De maquillaje De plástico Está aquí Está full de cosas Porque fui a trabajar En estos días La compré de urgencia Porque la mía de metal O sea La de aluminio Como quien dice Se rompió Como una patica Y estaba toda choreta Y aparte que me pesaba mucho Así que decidí Comprar esta Azulita Que está como mal cerrada Pero en fin La compré En Total Calzado No me acuerdo Qué Total Calzado fue No, no me acuerdo Cuál fue Este Que estaba En 125 Libres En cuanto ha estado La maleta Gordo No me presta atención No me presta atención Y en fin Se las voy a abrir Es una de esas maleticas Lo que pasa es que está llena Yo no sé por qué No se me ocurrió Y es así Está muy bien Para el precio Yo esta la había visto En EPA Como más cara Como en 300 y algo Y es una maletica De plástico Que no está mal Para cuando uno No tiene un trabajo Muy pesado Y no sé quién es llevar La hiper maletota Que pesa más que yo Bueno Esa Y por último Dos cosas de ropa Les quedé en mostrar El haul pasado Esta camisita de aquí Que les había dicho Que me había regalado Mi novio Que es Dice Havana Club Y es una camisita Muy fresca Muy chévere Y yo la he utilizado Para la playa Y me explicí Y ya por último Este vestidito De aquí Que lo utilicé Para la boda Que les conté Que me pinté Las uñas Es un vestido De encaje Con corte en corazón Y a partir De la cintura Tiene Una falda beige En campana Y atrás Es todo descubierto Con huequito aquí Este vestidito Me lo hizo mi mamá Pero yo le pagué La tela Y todas las cuestiones Así que se puede decir Que lo compré Y ya lo verán Como me queda Me gusta muchísimo Quisiera tener Vestidos de este estilo Pero de todos Todos los colores Es súper cómodo Y la tela Es súper súper rica Me encanta Y bueno nada chicas Este fue todo el video Espero que les gustara Abajo en la caja de información Les dejaré link A todas mis redes sociales Y sobre todo Síganme por Instagram Porque ando full activa Por ahí En serio Ando publicando foticos Y todo lo que me encuentro Lo pueden encontrar ahí En Instagram Y coméntenme Aquí abajo En la caja de comentarios Si tienen alguno De estos productos Si les gusta O no les gusta O qué cosas Compraron este mes Qué gangas Se encontraron No importa Si sean de Venezuela Por ahí A ver qué cosas Interesantes Que ustedes encontraron Por sus ciudades Así que espero Que les gustara el video Suscríbanse a mi canal Si no lo has hecho Dedito arriba Dedito abajo Ya ustedes saben Cómo es todo aquí Les mando un beso Gigante Y nos vemos En un próximo video Chao Gordo Saluda Chau 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 Chau